Bienvenidos un día más, vamos a ver hoy el arma más completa y que quiero decir con el arma más completa Pues quiero decir el arma que mejor nos va a dar resultado en cualquiera de las situaciones que se pueden presentar en el juego Pues si te viene uno muy cerquita, si te viene uno a medias, si te viene uno de lejos Un arma que te va a valer en muchas situaciones, para entrar a una casa, para pegarte en medio de un descampado, para matar a uno que esté arriba Completa, ¿es el mejor arma? Pues no lo sé, en algunas ocasiones me ha parecido muy muy buena Pero claro, la comparas a lo mejor en cercanas con la Fennec y la Fennec es mejor Pero la Fennec en media distancia ya te va a dejar vendido, se te acaban las balas muy rápido ¿Es mejor que la RPK? Pues sí y no, la RPK de lejos revienta, o sea, no tiene rival, es el mejor fusil de asalto ¿Qué pasa? Que de cerca es muy lenta y te van a matar Esta, de lejos no va nada mal, pero si te viene alguien de repente de cerca también te sirve Entonces, es completa, es que la palabra es completa Y sí señores, ya lo ponen en el título, es la AK-74U Para mí es la mezcla perfecta entre un fusil de asalto y un subfusil Tiene el time to kill de un fusil de asalto, lo que es muy bueno Una velocidad de bala terrible La movilidad es muy buena porque es un fusil de asalto pequeñito Apunta rápido Y como ya os he dicho, os sirve para cortas, os sirve para medias distancias y para lejos A ver, para muy muy lejos no, no te pongas a dispararle con el arma este a un tío que está a la otra punta del mapa Porque no le vas a dar Pero para una distancia así decente, te viene muy bien O sea, vais a ver ahora unos clips que os voy a poner En el que haya uno que creo que está en una casita por ahí metido Y lo mató easy, muy easy, sin casi retroceso Y está a una distancia decente Así que venga, vamos ya a dejar de hablar Os enseño la clasecita y luego no he hecho una partida entera Porque la he estado usando estos días y demás Hoy estaré jugando con ella en el directo Así que si queréis verlo, os voy a dejar el link ahí en la descripción a mi canal de Twitch Y vamos a ver la clasecita, todos los accesorios Y luego os dejo unos cuantos clips donde podéis verla en acción De todas maneras, ya os digo Voy a estar hoy en mi canal de Twitch que tenéis ahí en la descripción del vídeo Para, pues eso, para que vengáis y lo veáis en directo Que es mejor, ¿no? Y hablamos Y os digo, pues mira, pues esto, pues ayer, pues hoy Importante, dale ahí a suscribirse, hombre Si me sigues en otras redes sociales Mucha gente de TikTok no viene aquí En TikTok somos más de 600.000 personas Y aquí no llegamos a 20.000 Así que, si eres nuevo y todavía no estás suscrito Picha por ahí ¿Y cómo estamos? Vale, os explico Yo la primera vez que me la puse Porque la veo un rollo para pollo a sniper Es sin duda la mejor Lo que pasa es que no me estoy haciendo con los snipers Estaba probando este de aquí, que es el Signal Creo que es, ¿se llama Signal? Sí, Signal o Victus o como se llame Signal Y fue la primera vez que la probé, ¿vale? Pero bueno, luego la he probado con la AK Y como ahora tenemos las mochilitas y demás Para llevar un montón de munición de asalto No hay ningún problema Hoy con la AK, con la RPK Yo es que le pego una AK con 17 ahí Entonces, vamos al lío Como veis, la llevo guapardísima De Bocaccia le he puesto el Ecoline GSX, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me suaviza el retroceso y me quita sonido Y eso siempre viene bien Y suavidad de retroceso al máximo Y velocidad de las balas al máximo, ¿vale? Luego de láser El láser que más usamos para casi todas las armas Aunque sea visible para los enemigos cuando apuntamos Pero nos da muchísima estabilidad Velocidad de espiental al disparar Y velocidad de apuntar con la mira Nos va a dar mucha movilidad Que al ser un fusil de asalto nos viene muy bien Bueno, la mira la voy a dejar Ahora vamos con ella, ¿vale? De acople delantero le he puesto el VX Pineapple Porque es el que más control del retroceso me da Como tiene mucho para cadera No he querido tocar esto de aquí de la izquierda Pero esto de aquí de abajo Si lo he puesto en velocidad al apuntar con la mira, ¿vale? Para tener la máxima velocidad a la hora de apuntar con la mira Cargador de 45 proyectiles Para tener el máximo número de balas Ojo, cuidado Tiene mucha cadencia este arma Dispara balas muy rápido Así que tener un ojo siempre en cuántas balas os quedan Por si tenéis que recargar Que nos pillen con el culo al aire Y ahora la mira Os quiero decir que la mira puede ser prescindible Es decir, de cara a matar a alguien en medias o largas Siempre va a venir bien Pero si vais bien apuntando y demás Se la podéis quitar A la hora de quitársela Si se la queréis quitar Que se puede quitar perfectamente Lo que podemos hacer es ya pues Ver qué tipo de jugador somos O cómo la vamos a querer enfocar el arma Si la vamos a querer enfocar más para Rush Le metemos algún accesorio que nos dé velocidad Que puede ser pues Este de aquí por ejemplo La última culata La True Tag Que es muy usada O le podemos quitar la culata También nos va a quitar Pero bueno, se nos va un montón de arcas Y no sé qué Nada, yo le pondría la La última La última esta O sea, le ponía la True Tag Si no queréis llevar la mira Si queréis llevar la mira Pues ponedle la mira Claro Y luego de cañones La verdad que se nos va un poquito todo Así que eso Si no queréis llevar la mira Y queréis ir un poco más De usar la de Rush Y no tanto para medias Y para lejos Le podéis poner esto de aquí Que va a ir muy bien ¿Vale? Os voy a dejar ahora con unos clips Que estuve utilizando el arma yo ayer Vais a ver que va muy bien Va muy fina Va muy nítida Ahora mismo seguramente Cuando estéis viendo este vídeo Estaré haciendo el directo en Twitch Voy a probarla Con mira y sin mira Por si queréis ver cómo va mejor ¿Vale? Así que nada Os dejo con los clips Muchísimas gracias De verdad Si no te has suscrito Dale otra vez ahí Dale que es un click Y te da igual Y nada Muchas gracias Disfrutad del vídeo Y espero que os sirva No les veo No les veo Yo tampoco Está aquí Está aquí Está aquí ¿Ha batido? Oye me gusta esta K74W Qué bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hola Mason ¿Cómo estamos señor? Bienvenido Ah vale Eso es un señuelo ¿No? Que había tirado alguno Señuelo Señuela o señuele Muy bien conjugado El sustantivo Es que he ido Al instituto de Leye Tiene gente por fuera A la derecha Creo Por aquí arriba No hay nadie Vamos a por un UAV Explicando lo que era un quiz Ahí están Había oído yo algo Aquí hay peña Se me ha cambiado Sí, sí, sí Lo veo un quizá Ala, ala Que me han dado por ir Con el sniper este Una bala Una bala Sin escudo uno Están cogiendo cosas Están dándose cosas ¿Y no hay nadie o qué? Están por aquí Tienen que estar por aquí Sí, no hay dentro Y otro que se ha venido por aquí Yo es que no puedo untar TTS Tira el ataque Es la verdad esa, tío Pero ahí está esta gente ¿De qué? Sí, sí ¿Dónde estás metido? ¿Alguien ha matado a alguien? No Vale Han cogido un poquito de sitio Aquí arriba había uno Escondido ¿Están aquí dentro conmigo? ¿Están aquí dentro? Venid No tengo placas Pero no tengo balas Pero algo ahorré Ese está muy weak Coño, pero si era una persona Pensaba que era uno de vosotros Estamos, estamos, estamos Y queda otro, queda otro, eh Queda otro Bueno ¿Vamos a pillar alguna ermita aquí o aquí? Yo voy a pillar Me voy a pillar mi RPK, eh Yo voy contento ya Contenta, contento y contente Voy ¿Conente? Que os va un humble Más gente, más gente Buah Oye Hay más, eh Hay más No hay bobes, eh De la poste Hay que salir de aquí Hay que avanzar Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Te reviento Voy, voy, voy Voy ¿Qué es esa música, tío? ¿Qué música? No, por favor, no Tú, este arma es la polla La AK-74U Esta es la polla Luego te la digo si quieres Me gusta Sí, sí, sí Lo veo Me he cegado a mí mismo Genial Vale, vale, tranquilo En espalda, en espalda Me mata, me mata uno al fondo Me tengo No, me mata un bot Me mata un bot Me mata un bot Vuelve a la vida Estoy muriendo mucho, ¿no? Claro Estaré malísimo, tío Como mandan los cánones No sé por qué voy con el sniper, tío Soy imbécil Pero voy con el sniper ¿Me quieres poner la chapa ya, por favor? Bueno Vamos a... Yo te quiero pillar el mío El signal este, esto no va bien Ese es un bot, tío Ese no era un bot Sí, sí, sí Ese era Bonardo No, hay sex Sí Se movía de lava a lao Parecía rosalía Parecía rosalía Rosalía Yo he marcado el... Aquí hay un AV apunto Lo sé, aquí Oye, este arma me gusta, ¿eh? Tengo la llave, creo Yo he... Tengo la llave, sabes? ¡Frág, ché! Víde la llave